El proceso formativo de manera flexible, interdisciplinar con estándares internacionales e incorporando formación general e investigativa con elementos de multilingüismo y considerando una valoración integral del aprendizaje. Todo esto articulado con una misión y un proyecto educativo institucional apropiado en un alto grado por los miembros de nuestra comunidad universitaria y materializándose todo esto en unos programas académicos pertinentes con procesos de autoevaluación permanente y lineamientos claros para su creación, modificación y eliminación. Todo esto considerando el contexto institucional y la interacción con el entorno. Desde esta perspectiva de formación hemos diseñado y rediseñado y hemos avanzado en una organización continua de algunos lineamientos que están descritos en nuestro proyecto educativo institucional. Y es así como hemos avanzado en algunas estrategias y políticas que complementan esos lineamientos en materia de flexibilidad e interdisciplinaridad. Hemos fortalecido estrategias que han permitido implementar la articulación por ciclos propedéuticos, incorporación de una amplia gama de modalidades de grado y prácticas profesionales. Un programa pionero de validación y competencia de reconocimientos y saberes que fortalece ese ciclo por esa articulación de los ciclos propedéuticos. Y unas medidas académicas transitorias que nos han permitido en este año llevar con éxito el proceso formativo. En formación general e investigativa, si bien existía el eje de investigación desde el 2010, este a partir del 2017 pasó a ser administrado académicamente por las facultades. Pero no solamente producto de esta reflexión y de estas jornadas a lo largo de estos últimos años, no solamente se han obtenido normas producto de ello, también hay unos productos académicos de nuestros profesores. Resaltamos el libro Contextos, en el cual se describen los fundamentos para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. También una reflexión que planteaba el rector de ese componente axiológico descrito en el PEI, asumido con los fundamentos, alineado con los fundamentos institucionales. Pero también una discusión sobre esa impronta institucional y ese ADN que da cuenta de elementos de innovación, resiliencia, un elemento de bioculturalidad, sostenibilidad e inclusión. En materia de multilingüismo, fundamentalmente hemos avanzado en incorporar una segunda lengua al inglés a nuestros planes de estudio, pero también estimular la creación y el desarrollo de cursos diferentes al inglés. Y también generar una política de estímulo que permita al estudiante poner al centro también de su formación esa competencia de una segunda lengua. Un elemento fundamental en esta época de pandemia que nos permitió incluso esas reflexiones en el Consejo Académico de cambiar ese paradigma de la evaluación. Pasar de la nota, de esa valoración cuantitativa a un escenario cualitativo con una valoración de los resultados de nuestros estudiantes, los resultados de aprendizaje. Y definimos tres elementos para tres niveles de desempeño. Pasamos de la nota a tres niveles de desempeño. Un escenario de no aprobado, aceptable y desempeño destacado. Y fue muy interesante toda esa discusión alrededor de los últimos meses. También hemos avanzado en una política de fortalecimiento de las competencias genéricas, porque en ese proceso de autoevaluación pasado, si bien nos plantearon mejorar en los resultados de los exámenes de los Saber Pro, asumimos como universidad ir más allá. Es decir, una política que involucrara un mejoramiento fundamental en temas de competencias genéricas y específicas y que como consecuencia de ello, se mejorara en esas pruebas de Estado. En materia de creación y autoevaluación de programas académicos, si bien nuestro proyecto educativo institucional plantea alineamientos claros, el Plan de Gobierno 2016-2020, en su eje de gestión académica, planteó un diseño de una nueva oferta de programas, pero también con una política institucional de autoevaluación sólida y de creación, de acreditación y de aseguramiento de la calidad. Pero decirles que la instancia decisoria nuestra para la creación, modificación y eliminación de programas académicos es el Consejo Académico. Esta función fue delegada expresamente por nuestro Estatuto General en el Acuerdo Superior 012 del 2011. Y todas las, digamos, esas guías, esos procedimientos se recogen en nuestra política de gestión de calidad denominada COGI-PLUS a partir del Acuerdo Superior 017 del 2011. Toda esta generación de política, su adopción y apropiación, nos permitió, entre otras, para resaltar, por ejemplo, avanzar en esas debilidades que nos señalaron en ese proceso de autoevaluación con fines de acreditación pasado, en la cual nos decían, si bien tienen lineamientos en su proyecto educativo relacionado con la administración, no solo académica, sino administrativa y financiera de sus programas de posgrado, había que avanzar en una norma que recogiera, sobre todo, esa nueva dinámica de creación de programas que tenemos. Y fue así como, mediante el Acuerdo Superior 019 del 2018, se adoptó el Manual de Normas Académicas y Administrativas para Convivencia en los Programas de Posgrado de la Universidad, pero también una medida complementaria para la sostenibilidad de la oferta institucional. Y también nos dijeron, en ese momento, hay que hacer una reingeniería de los programas de distancia. Y a partir del Acuerdo Superior 011 del 2019, se planteó el rediseño y fortalecimiento de los procedimientos administrativos y misionales relacionados con la oferta de programas de educación para el trabajo y distancia, creo. Todo ello también ha permitido consolidar nuestra oferta. El rector ya lo planteaba en su presentación inicial. Y es así como en la Facultad de Ciencias Básicas, hoy tenemos seis programas. Uno de pregrado presencial, cinco posgrados. En la ciencia de la educación, prácticamente resurgió, nosotros hablamos aquí del resurgimiento, resurgió nuestra Facultad de Educación como el AVE FENIX. Diez pregrados presenciales, un pregrado de distancia, siete posgrados. En ciencias de la salud, cuatro pregrados presenciales, un pregrado de distancia, cinco posgrados. En ciencias empresariales y económicas, siete pregrados presenciales, siete pregrados a distancia, once posgrados. En humanidades, cuatro pregrados presenciales, tres pregrados a distancia, siete posgrados. Y en ingeniería, siete posgrados presenciales y ocho posgrados. Pero esta oferta, vista de esta manera, nos plantea una razón de cambio significativa. En pregrado presencial, pasamos en el 2016 de tener 23 pregrados a 33, fundamentalmente por esa nueva oferta de la Facultad de Educación. En pregrado a distancia, pasamos de tres programas en el 2016 a doce programas en el 2020. En posgrados, también un incremento significativo por la misma implementación y adopción de esas políticas. Pasamos de 15 a 43 posgrados. Es decir, ya obtuvimos 28 registros calificados de nuevos programas de posgrados en esa ventana de tiempo. Y tenemos cuatro que ya están en ese proceso para obtención del registro. Toda esta oferta soporta una población estudiantil de alrededor de 24 mil estudiantes, como lo planteaba el rector, en sus diferentes modalidades. Y nuestros estudiantes, ¿por dónde transitan? Quiero mostrarles aquí una estrategia de formación por la cual transita la ruta de nuestros estudiantes a lo largo de su formación profesional y en los diferentes niveles de formación. Para asumir, para entender esta estrategia de formación, se parte de un eje, un eje que transita por todo el proceso formativo del estudiante. Este eje se corresponde con la declaración que nosotros concebimos de nuestros procesos académicos. Es decir, situamos al centro la formación del estudiante. En un contexto de universidad comprometida que les ofrece múltiples ambientes de discusión crítica. Ya está en el documento, ahí se consignan en los diferentes ámbitos social, cultural, de educación. Avanzando en esa ruta, nos encontramos entonces con un componente de formación que da cuenta de nuestros programas académicos y de los planes de estudios. Con unos elementos distintivos en materia de formación general, formación básica, formación profesional y formación investigativa. Pero al centro, al centro de ese eje, transitan un componente axiológico. Un componente axiológico que da cuenta de esos fundamentos institucionales, pero también algunos elementos que incorporan nuestra impronta institucional, como son la inclusión, la resiliencia y la innovación. Y en la parte de arriba, fundamentalmente, están componentes más del orden formativo curricular y en la parte de abajo están elementos que dan fuerza o corresponden o complementan el espíritu de los componentes de formación. Entonces, además de esa formación investigativa, existe una estrategia que permite, entre otras, diseñar ambientes y más allá de ambientes, un ecosistema virtual donde confluyen las experiencias de aprendizaje, no solo de nuestros profesores, también de monitores, de estudiantes e incluso del personal administrativo. El rector hablaba de nuestro bloque 10. El bloque 10 materializa esa conceptualización y permite, en realidad, darle esa identidad de esa universidad virtual a la Universidad del Magdalena. Seguimos avanzando en esa ruta y entonces encontramos un componente de flexibilidad curricular que involucra, entre otros aspectos, electivas de formación integral, electivas de formación profesional, cursos optativos libres y también cursos optativos de formación de profundización. En ese ámbito de flexibilidad se le ofrece al estudiante una amplia grama de modalidades de grado en materia de investigación, por ejemplo, el trabajo de investigación, el artículo científico, pasantía de investigación, pero también en prácticas, prácticas de innovación e emprendimiento, prácticas social, prácticas profesionales. También una estrategia que nos ha permitido dinamizar esa articulación de los círculos propiedadísticos es la posibilidad que tienen nuestros estudiantes en pregrado de cursar cursos de posgrado para obtener su título. Diplomados de profundización y trabajos de creación artística. Seguimos avanzando en esa ruta y encontramos un componente de compromiso y responsabilidad social con elementos que vinculan a los estudiantes no solo con la región y el territorio, también con el ambiente y la sostenibilidad y con el entorno propio universitario. Se materializa o se ayuda, se fortalece con un componente práctico que involucra salidas de campo, prácticas profesionales, prácticas de laboratorio, no solo en la infraestructura del campo, sino también en infraestructuras que son el producto de la relación de los convenios con algunas entidades claves en donde nuestros estudiantes participan. Seguimos en ese proceso de inversión y avanzamos hacia un componente de internacionalización que nos plantea ya un currículo con estándares internacionales, incorporando estrategias de multilingüismo, doble titulación y una movilidad con productos académicos significativos. Y unas actividades de investigación que se vinculan a todos los programas académicos de acuerdo a su naturaleza y sus propósitos, pero que en donde también los estudiantes participan en los grupos, proyectos y semilleros de investigación. Eso plantea fundamentalmente la estrategia por donde se vinculan a nuestros estudiantes en su proceso formativo. Pero nuestros planes de estudio en posgrado tienen unas características que son muy parecidas en nuestro sistema de educación superior colombiano. Entonces, a nivel de especializaciones, tienen créditos académicos de 21 a 28, en maestrías tenemos en investigaciones y en profundización y oscilan para investigación entre 48 y 54, en profundización entre 50 y 60. Y nuestros doctorados, en particular el doctorado propio, nuestro primer doctorado propio, el doctorado en interculturalidad y territorio, entre 80 y 100 créditos, las duraciones de la especialización de un año, maestrías de dos años y doctorados de cuatro años. Un poco este trasegar en la parte de abajo esquematiza todo el proceso de entradas y salidas de nuestros estudiantes de posgrado, que es muy básico y muy similar a los estudiantes de pregrado y creo con algunas particularidades que implica el mismo nivel de formación. En el CREO, que es nuestra unidad administrativa de los programas técnicos, tecnológicos y algunos profesionales a distancia, plantean créditos académicos para técnicos profesionales de 60 a 64, tecnologías de 90 a 103 créditos, profesionales de 90 a 103 créditos, profesionales de 142 a 166, para técnicos profesionales de una duración de dos años, tecnología de tres años, profesionales de cinco años. Otra reflexión que nos surgió a partir, como planteaba el rector, de esas observaciones que nos hicieron del proceso pasado, es que estaba declarado el tema de los ciclos propedeuticos, pero su implementación no se evidenciaba. Entonces, ya aquí podemos dar cuenta de cómo hemos ido avanzando efectivamente en esa implementación de esos ciclos propedeuticos y vemos cómo el profesional en administración de empresas turísticas hoteleras se articula perfectamente con la tecnología en gestión hotelera y turística y el técnico profesional en prevención de riesgos laborales. Así, tienen niveles precedentes también el profesional en la administración de salud y seguridad en el trabajo y el de administración pública. Y vemos que ya más de mil estudiantes entre el 2016 y el 2020 han optado y han hecho parte de su formación por ciclos propedeuticos. Pero también hay una estrategia que complementa esa articulación de nuestros niveles de formación y es el programa de validación por competencias y reconocimientos de saberes, creado mediante Acuerdo Superior 26 del 2018, que permite reconocer y validar conocimientos y experiencias de quienes con ocasión de su formación o experiencia acreditan competencias en una respectiva área del conocimiento. Entonces, en nuestra universidad, al existir este programa, ellos pueden acreditar eso. Vía formación, como es el caso del profesional en deportes, que estudiantes, no por ciclos propedeuticos, sino homologándole crédito vía programa de validación, pasan de la tecnología al profesional en el deporte. Pero experiencia, a través de experiencia, tenemos un aspecto importante. Por ejemplo, en el programa de cine, ustedes saben que en esta área, el 279 permite vincular a las universidades profesionales, digamos, profesores sin título profesional. Tenemos un profesor en cine que a su vez cursa, cursa vía validación por competencias y saberes para obtener su título en pregrado. A ese profesor se le reconoce hasta un 70% de los créditos del programa académico y ese 30% del profe, hay un síctulo que llamamos un plan de validación de competencia, en donde solamente el profesor queda particularmente con el trabajo final de grado. Un trabajo que se articula a su quehacer y en realidad fácilmente puede obtener su título el profesor. Pero también tenemos, efectivamente les comentaba que nuestros estudiantes en pregrado pueden optar por la modalidad de cursar créditos en posgrado y así obtener su título. Pero no solo eso, esa misma dinámica nuestra de los nuevos programas ha interesado a nuestros estudiantes en dinamizar esta modalidad de grado. Han participado alrededor de 104 estudiantes, han optado por esta modalidad y se han graduado 84. Y de ellos han seguido y cuando siguen en programas posgraduales se les homologan, si es el caso, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del programa, se les homologan esos créditos y así pueden avanzar. Y eso da cuenta de esa articulación también. Pero también existe un plan coterminal para los que ya están y es reconocerle a estudiantes que se interesan en maestría, poderle homologar créditos de especializaciones afines que hayan cursado. En ese sentido ya tenemos más de 100 estudiantes que han optado por eso en los últimos dos años. Hemos avanzado en estrategias de fortalecimiento del programa de multilingüismo. Como les decía al inicio, fundamentalmente, ¿qué incluye? Incluyen estrategias que han permitido vincular esa segunda lengua, en particular el inglés, a nuestros planes de estudio. Pero también ampliar la oferta de cursos, no solo en el idioma inglés, sino en otras lenguas incluso. Y también generar una política de estímulos para que los estudiantes se interesen más allá y no asimilen el inglés como solo un requisito de grado, sino que lo apropien como la necesidad de formación entendida de ese contexto del componente de internacionalización que nos hemos planteado. Hemos expedido algunas normas que nos han permitido ampliar las opciones a las cuales nuestros estudiantes pueden optar para resolver el tema de su segunda lengua. Cursos de suficiencia con mínimo 120 horas, los exámenes tradicionales, pero también en nuestro departamento de idioma aplicamos un examen. Estancia en instituciones del exterior con dominio idioma al diferente al castellano. Pero también de esos estímulos que les hablaba es exoneraciones que tienen los estudiantes nuestros en los planes de estudio tienen ese requisito del inglés, pero si ellos en la prueba Saber Pro obtienen un nivel de B1, este requisito se les es homologado. También los estudiantes que tienen como lengua materna o no es diferente al castellano, también se les homologa ese requisito de segunda lengua. Han participado una población de más de 900 estudiantes el último año y una estrategia que está concentrada, que estamos tratando, la vamos a expandir en las otras facultades que ha sido muy exitosa, se inició en la facultad de empresarial y luego pasó a ingeniería, es la estrategia English 101. ¿En qué consiste? Está focalizada en los estudiantes de primer semestre. Cuando estos muchachos llegan, a partir de sus resultados en la prueba Saber 11, pero también una prueba de entrada que los caracteriza y categoriza, avanzamos en unos programas de nivelación para que esos estudiantes efectivamente en algunos casos ya llegan y se convierten en monitores de sus mismos estudiantes. Es una estrategia exitosa que ha permitido que nuestros estudiantes no se represen, no nos afecten negativamente esos indicadores de permanencia en sus programas académicos. También aquí podemos evidenciar, pasamos de los programas académicos que han incluido el inglés dentro de sus planes de estudio, pasamos de tener tres programas en el 2014 a tener 21 programas, que ya involucran dentro de su plan de estudio el compromiso de la segunda lengua. Pero también hemos ampliado esa oferta de cursos que les comentaba. Pasamos de los tradicionales, inglés, portugués y francés, a ofrecer italiano, alemán, coreano, pero también lenguas, la lengua de señas y la lengua propia de nuestros indígenas, cois, el español para extranjeros. Una de las estrategias, como les decía, además de las anteriores, es fomentar una serie de incentivos para que los estudiantes obviamente rompan esa barrera que siempre se ha tenido ahí por el tema del inglés. Y observamos, por ejemplo, esos estímulos van desde reconocerles el pago de la inscripción, por ejemplo, que ellos hacen en su prueba Saber Pro, reembolsarles ese valor, hasta otorgarle becas en nuestros programas de posgrado a aquellos estudiantes que nosotros les llamamos Estrella Saber Pro por quedar por encima de la media, digamos, sus resultados por encima de la media en sus programas de referencia. Y ahí vemos la población de estudiantes que han sido beneficiados con estímulos, pero también hemos avanzado en capacitaciones, no solo pensando en la prueba, sino en fortalecer esa estrategia de formación, esos componentes de formación claramente definidos en nuestro PEI. Hemos avanzado significativamente producto de todo esto, yo siempre lo he dicho, eso ha sido consecuencia de nosotros en el 2016 que arrancamos a finales del 2016 con esa estrategia para fortalecer las competencias genéricas y específicas de nuestros estudiantes, nos dimos cuenta de una situación. Nuestros estudiantes en ese momento asimilaban la prueba como un requisito más, es decir, la misma actitud frente a la prueba ya les ponía, les auguraba esos resultados que teníamos antes del 2016. Entonces vemos, sumada toda esta estrategia y ese sentido y ese compromiso de nuestros profesores y estudiantes nos ha permitido decir lo siguiente, en el 2016 estábamos por debajo de la media nacional, hoy superamos esa media nacional en esa prueba estándar. En ese momento, 2016, el 38% de los estudiantes estaban por encima de la media, hoy ya más del 50% de los estudiantes que presentan la prueba año a año están por encima de la media nacional en su grupo de referencia. Éramos la tercera universidad en el departamento en relación a esa prueba, hoy somos la mejor universidad en relación a los resultados en el departamento de Magdalena. Quinto lugar entre las siete universidades públicas de la región, hoy estamos en el segundo lugar. Último lugar es entre las universidades públicas, hoy con orgullo decimos que estamos entre las primeras 30 universidades que han mejorado su resultado entre las 249 instituciones que son evaluadas. Hay unos resultados también que dan cuenta de esa alta calidad, ya el rector lo decía, hemos avanzado en darnos, someternos a esa mirada internacional de esos estándares internacionales a través de acreditaciones y hemos obtenido acreditaciones, por ejemplo, ECOA en la facultad de empresariales, pero ya hemos una dinámica sólida, consistente, continua, en materia de acreditación por alta calidad en nuestro sistema nacional de acreditación. Tenemos siete programas con acreditación vigente por alta calidad, un programa que ya tiene un concepto favorable, estamos esperando la resolución positiva a juzgar por el juicio de valoración de los pares. Ya recibimos una visita recientemente para el programa de medicina, hemos avanzado en condiciones iniciales, ya tenemos cuatro aprobadas por el CNA en esos procesos de acreditación, e internamente vamos avanzando en tres autoevaluaciones. Es decir, se evidencia claramente ese compromiso con la calidad. Pero quiero también mostrarles cómo tuvimos la capacidad, profesores, estudiantes, directivos y todo el sistema universitario en general para, digamos, sacar adelante nuestro proceso formativo en este periodo de 2020, obviamente ante las circunstancias adversas que planteó la pandemia. Nadie estaba preparado, nadie, en ninguno de los ámbitos. Nosotros, como van a ver, tuvimos la capacidad de adaptar, haciendo, digamos, alarde de esa resiliencia que hemos incorporado a nuestro ADN institucional. Entonces, el acuerdo superior confirió facultades al Consejo Académico para que flexibilizara toda esa normativa que estaba, obviamente, para un escenario de presencialidad. Entonces, en el Consejo Académico expedimos dos acuerdos claves, entre otros, el 03 y 06, que fundamentalmente modificó la evaluación del aprendizaje. Ya lo dijo el rector, pasamos de la nota, la calificación con la nota tradicional a implementar una valoración cualitativa de los resultados de aprendizaje. Definimos tres niveles de desempeño, el desempeño aceptable, destacado y no aprobado. En relación a la asistencia, nuestro reglamento vigente plantea que un estudiante con un porcentaje, 20% de inasistencia, perdía el curso. ¿Cómo implementar eso en esta realidad? Porque debíamos ser coherentes en el discurso que lanzábamos, de la sincronía, de la sincronía, estudiantes que no se podían conectar sincrónicamente con el profesor, pero el profesor grababa su clase y este estudiante la, digamos, hacía seguimiento después. ¿Cómo ponerle falla a un estudiante si en realidad incluso me pasó, yo di clase en ese momento, estudiantes que en una prueba de entrada de una clase siguiente, los que se conectaron asincrónicamente pudieron observar mejor el resultado incluso que algunos que se conectaron sincrónicamente. Entonces dijimos, eliminamos el tema de esa penalización de la inasistencia de nuestros estudiantes. El registro académico, esas inequidades que se planteaban porque algunos estudiantes no podían acceder, entonces decidimos que aquellas notas de no cumplimiento, es decir, de no aprobado, no le hiciéramos registro académico para no afectar la hoja de vida académica del estudiante. Una cosa es que no se le registrara, pero efectivamente el que no alcanzaba el cumplimiento no aprobaba el curso. En el tema de los requisitos de grado fuimos muy flexibles, porque lo que nos dijo el Consejo Superior es, sean flexibles, pero promuevan la promoción, pero también la graduación de sus estudiantes. Fíjense en algunos resultados interesantes. La reprobación bajó del 10.63 al 7.78. El porcentaje de cancelación de asignaturas no se incrementó significativamente, pensaba que esto iba a ser porque muchos estudiantes que se afrontaban a esa situación, que no tenían la oportunidad de conectarse. Ustedes conocen la realidad de nuestro territorio en relación a algunas carencias en materia de conectividad, pero fíjense, no se incrementó significativamente porque salimos oportunamente con medidas que pudieron atenuar ese efecto. El porcentaje de cancelaciones de semestres disminuyó del 3.13 a un 2.4. Esta condición del FBRA son los estudiantes que salen de nuestra universidad, triste, salen fuera de la universidad por bajo rendimiento académico. Pasamos en pandemia, le evitamos, dadas las medidas que tomamos, 52 estudiantes. 52 estudiantes evitaron salir de la universidad, dadas las medidas que nosotros tomamos. Estas cifras, alrededor de 100, 200 estudiantes, a veces salían en promedio de nuestra universidad, porque obviamente su promedio académico quedaba por debajo de 300. No hicimos habilitaciones. Entonces nos planteamos un escenario cuando finalizaban las clases, en el periodo académico, de hacer recuperaciones. Entonces, de manera gratuita, impulsamos 54 grupos focalizados principalmente en aquellas áreas donde los estudiantes tuviesen problemas, para hacer una especie de recuperación. Se beneficiaron más de 1.700 estudiantes. Claro, eso nos implicó dos semanas adicionales, que en horas cátedra fueron alrededor de 3.950 horas adicionales. Un aspecto importante, la participación sincrónica promedio de nuestros estudiantes estuvo alrededor del 80%. Esto, un poco exactamente, es la correlación positiva con esas bajas cancelaciones de semestre. Pero, ahí terminamos el 2021, y nos planteábamos como autoridades académicas, lo que estamos haciendo está bien, ¿cómo vamos a abordar el 2022? No solo para nosotros, en todo el sistema educativo, ese era el interrogante. Incluso, se avizoraban unos pronósticos de una alta deserción de estudiantes de nuestro sistema de educación superior. Entonces, nosotros les preguntamos a nuestros profesores y estudiantes, ¿cómo percibieron esas medidas académicas transitorias que tomamos? Y los profesores nos dijeron, muy acertados o acertados, el 96%, los estudiantes el 78%, acertados o muy acertados, y los padres de familia el 88%. Y, en algún momento, alguien me preguntó, dice, rector, pero ese 1% en las condiciones desacertadas, ¿qué reflejan? Porque a veces uno se enfoca acá, y efectivamente nosotros en las reuniones, lo que veíamos, por ejemplo, aunque lo diga hasta el 0% de los profesores, los profesores, y seguramente ustedes lo percibieron en sus universidades, de acuerdo a la naturaleza, sobre todo el cambio en la evaluación, en el modelo de evaluación, eso generó mucha discusión, incluso algunos profesores, por eso consideraban como desacertada, poquísimo, el tema de la evaluación cualitativa, ese tradicionalismo que hay en ingeniería, por ejemplo, en mantener la nota, y incluso algunos que todavía estamos en esa discusión, planteaban que tres niveles de desempeño, de no cumplimiento, aceptable, y destacado, eran muy reducidos, para dar cuenta de ese proceso, digamos, de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, a partir de esos resultados, y todo el análisis que se hizo en las facultades, nosotros, el 14 de julio, pedimos un comunicado, en el cual ratificamos las medidas académicas, que habíamos tomado en el 2021. Fíjense, y muy en contra de los pronósticos, que se avizoraban en el sistema de educación superior, en relación a esa deserción, nosotros, no solo mantuvimos, sino que ampliamos la oferta, fundamentalmente, en la facultad de educación. Y eso que tuvo como consecuencia, haciendo un comparativo, entre el 2019-2, y el 2022, nuestra inscripción prácticamente se mantuvo. La diferencia que hay, hay que decirlo, es por la nueva oferta, de los programas de educación. Pero lo importante, es que la inscripción se mantuvo. Implementamos la readmisión gratuita. Ahora, no solo mantuvimos el número de estudiantes, que fue lo que dijo el rector, sino que muchos estudiantes, que habían salido, por algunas circunstancias particulares, volvieron a la universidad. Y pasamos, del 2021, de tener, en todos los niveles, de casi 20.000 estudiantes, a tener 22.185, en este periodo que avanza. En materia de innovación tecnológica, desde esa unidad que le comenté, el CETEC, se creó el bloque 10. Digamos, ese es nuestro bloque en la nube, que ha permitido dinamizar, esas estrategias de formación, que comparten nuestros monitores, nuestros profesores, y estudiantes, y estudiantes ahí, en ese bloque nube. Avanzamos en las inversiones, de plataformas, que nos pidieran, poner en práctica, con mayor efectividad, esas, esas metodologías, que estábamos apropiando. Se adquirió la, la plataforma, Bright Space, y la plataforma, LT, fundamentalmente, y otras acciones, que nos han permitido consolidar. Efectivamente, esto es un elemento, que nos llena de satisfacción, y es que nuestro proceso, de formación continuó. 1.586 graduados, llevamos en este periodo, en pandemia, lo que demuestra, que nuestro proceso formativo, no se afectó, por estas condiciones. Obviamente, tendrá algunos matices, que nos plantean, lo que dice el rector. Muchas de esas dinámicas, de discusiones que venían, ahora nos las estamos replanteando, o repensando. Y es por eso, que en estos aspectos, a mejorar, que nos hemos planteado, uno fundamental es, resignificar los lineamientos, descritos en nuestro proyecto, educativo institucional, teniendo en cuenta, los desafíos formativos, didácticos, y pedagógicos emergentes. Avanzar también, en una política, de plurilingüismo, avanzar en los procesos, de acreditación nacionales, e internacionales, de programas académicos, para todos sus niveles, de formación, pero mejorar también, seguir mejorando, significativamente, el desempeño, de los estudiantes, en sus competencias genéricas, y específicas. Muchas gracias, de grosso modo, ha sido un recorrido, síntesis, de lo que consignamos en el libro, tratando de resolver, digamos, algunos aspectos, que no logramos escribir, en ese momento, y estoy atento, con el equipo de decanos, y todo el equipo, de la vicerrectoría, a algunas preguntas, o no sé si avanzamos mejor, en el factor 2, y 3, y al final, hacemos, una ronda de preguntas, como a usted, les parezca, doctor Carlos. Yo creo que sería, lo más práctico, pero quisiera, saber si están de acuerdo, los demás pares. Yo estoy de acuerdo, sí, profesor. Veo que sí, entonces, por favor. Deberíamos, quizás, acotar un poco, las exposiciones, de manera de que haya tiempo, para las preguntas. Y a continuación, presenta. Está bien. Está bien. Bien, buenos días. Muchísimas gracias, por escucharnos. En este momento, haré la presentación, del factor 2 estudiante, teniendo en cuenta, lo que define el CESU, nuestra Universidad del Magdalena, permite reconocer, todos los derechos, y deberes de los estudiantes, y aplica con transparencia, todas las normas establecidas, para tal fin. Por tanto, la Universidad del Magdalena, reconoce a los estudiantes, como ese centro de la formación, que también hacen parte, nuestros profesores, pero que en este momento, voy a hacer énfasis, en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, de la Universidad del Magdalena, cuentan con un estatuto estudiantil, que ha sido actualizado, sí, desde el año 2014, hasta la fecha, a través de los diferentes acuerdos, y en ese estatuto estudiantil, se establecen, todas las normas, derechos, deberes, así como también, nuestros estudiantes, cómo pueden participar, en los diferentes espacios, o en los órganos colegiados, y de esa manera, garantizar ese liderazgo, que ellos han desarrollado, al interior del alma mater. Es importante mencionarles, que dentro de este estatuto estudiantil, se garantizan las condiciones, de un ingreso transparente, y equitativo, apoyo a la permanencia, y graduación de los mismos, y se establece también, la importancia, de los diferentes sistemas, de becas, y estímulos, para la permanencia, y a graduación, de los mismos. Todo esto está, llevado, o hay una aplicación, transversal, de una política, de inclusión, interculturalidad, y enfoque de género. Principios, que ya se han mencionado, en las anteriores presentaciones, pero que nos, nos dan ese sello, distintivo, a nosotros, como Universidad del Magdalena, tengamos en cuenta, que estamos cerca, de la Sierra Nevada, de Santa Marta, somos un territorio, multicultural, y en el que, encontramos diferentes grupos, étnicos, que también, lógicamente, pertenecen a nuestra universidad. Y, importante mencionarles, que tenemos toda una política, de fortalecimiento, de competencias, que ya se ha mencionado, que ha permitido, el avance significativo, en el desarrollo integral, de nuestros estudiantes. Cuando hacemos, el análisis, de la característica, cuatro en derechos y deberes, y como ya lo mencioné, tenemos nuestro reglamento, estudiantil, que tiene, o garantiza, esa aplicación, transparente, y garantiza, obviamente, de todos los criterios, para la participación, promoción y graduación. Asimismo, se avanzó, en la consolidación, del manual de normas, académicas y administrativas, para los temas, de posgrado. En este momento, se han generado, alrededor de 37 acuerdos, superiores, y 21 acuerdos, académicos, entre el 2014, y el 2020. Lo que han permitido, efectivamente, actualizar, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad, sentida de nuestros estudiantes, las diferentes normas, que se establecieron, en el año 2013. Hoy, entonces, nuestros estudiantes, tienen una serie, de políticas, estrategias, y acciones, que mejoran, su situación, al interior del alma mater. La Universidad del Magdalena, garantiza, a nuestros jóvenes, la participación, en los diferentes, órganos de decisión, como son, los consejos, académicos, el consejo superior, que lo conocieron ahora, a David, y los otros consejos, que están dentro, de las diferentes facultades, y programas, así también, como otros comités, que se encuentran, al interior, de cada uno, de los programas. Es importante mencionar, que hay una participación activa, en la elección, de los representantes estudiantiles, y también, en la elección rectoral. En este momento, en el año, para el 2020, tuvimos un incremento, de un 8%, en el proceso electoral, de nuestros representantes estudiantiles. Es una maravilla, conocer ese proceso, y pues, en algún momento, tendrán la oportunidad, de vivirlo, cuando los muchachos, ellos mismos, construyen sus políticas, ellos mismos, construyen su plan de trabajo, para entonces, poder gestarse, o para poder participar, en los diferentes órganos, colegiados. Es un liderazgo, que se vive, en ellos, continuamente. De igual manera, para este año, obtuvimos algo, muy significativo. Se implementa, lo que es el proceso electoral, para rectoría, de manera electrónica, y tuvimos un aumento, significativo. El 72% de nuestros estudiantes, del censo electoral, votó este año. Y eso es importante, en aras, pues, de seguir avanzando, y construyendo, una universidad, más incluyente, e innovadora. Es importante mencionarles, que nuestros estudiantes, se han venido organizando, en gremios, en asociaciones. En este momento, tenemos 25 asociaciones de base, que por interés, de los mismos estudiantes, tenemos estudiantes, de población LGTBI, poblaciones, minorías étnicas, afrocolombianos, que se han organizado, en estas organizaciones de base, así como, también, por sus disciplinas. En cada facultad, en cada programa, tienen la asociación, de estudiantes, de los diferentes programas, 16 para ser exactos, y en ese sentido, también, se garantizan, todas estas políticas, que ellos, acciones, perdón, que las orientan, a lo que es el compromiso social, al desarrollo e interacción, de programas, o planes, que sean, aporte, o que aporten, a lo que es el entorno social, como tal. Aquí, les traigo, para comentarles, Guardianes Caninos, que es una organización, que nuestros estudiantes, iniciaron, de apoyo y cuidado, y eso, pues, denota ese, ese amor, por lo que tienen alrededor, ese cuidado, de ese entorno, y ese contexto, donde eso se desarrolla, así como, nuestro programa, de voluntariado, Unimagdalena, que denota, ese compromiso social, que tienen nuestros estudiantes, en los procesos de educación, hacia la población, y el entorno, donde nos desarrollamos. Al revisar, las características, cinco, admisión y permanencia, de estudiante, es importante contarles, señores, que tenemos, dos tipos de admisión, regular, y especial, en la parte regular, es importante comentar, que se define, a través de la prueba, a saber once, y entrevista, y los cupos especiales, estos cupos especiales, teniendo en cuenta, el contexto, en el que nosotros, nos desarrollamos, si efectivamente, es uno de los departamentos, con un alto índice, de pobreza extrema, con mayores condiciones, de vulnerabilidad, con un alto número, de población desplazada, con minorías étnicas, con necesidades, básicas insatisfechas, que requieren, garantizar el ingreso, y la cobertura, de nuestra universidad, en estos municipios, por tanto, entonces, tenemos acciones, como cupos especiales, para bachilleres desplazados, comunidad indígena, bachilleres afrocolombianos, bachilleres deportistas, artistas, la universidad, ha avanzado, y creó nuevos cupos especiales, como es el caso, del programa, Talento Magdalena, que ha permitido, como lo mencionaban, efectivamente, tener estudiantes, de programas, como medicina, derecho, psicología, en otros municipios, del departamento, donde no existía, por tanto, y otra de las estrategias, o cupos especiales, colegios amigos del turismo, que ha sido ayudado, en cooperación, con el ministerio, del ministerio, de comercio, que efectivamente, permite, que otros estudiantes, también de colegios públicos, de nuestra región, puedan ingresar, a la universidad, del Magdalena, todo esto, es importante comentarles, que tenemos unos principios, regulados, para la admisión, al pregrado, ¿cuáles son? Mérito, inclusión, vocación, evaluación integral, y todo, entender la parte socioeconómica, y personal, desde el año 2017, se empezó a priorizar, la vocación, y esa necesidad, de entender al estudiante, su contexto, y su aspiración, de formación, también, se ha fortalecido, para la admisión, con los principios, de mérito, académico, equidad social, diversidad étnica, y cultural, en el creo, que pues ya lo mencionaban, ahora, todos nuestros estudiantes, del nivel de pregrado, presencial, y distancia, cumplen con tres etapas, la inscripción, la selección, y la admisión, esa inscripción, y selección, se modificó, a partir del año 2019, con la implementación, de la prueba, de mérito, del ICFES, si, en aras, de ir fortaleciendo, los procesos de admisión, y garantizando, pues en las acciones de mejora, la calidad, en ese sentido, podemos observar, que la tasa de deserción temprana, disminuyó, ese fracaso académico, del 16%, en el 2016, pasamos al 6.5%, y algo que nos ha interesado, y que cada día hacemos esa reflexión, es cómo avanzamos, positivamente, en la, en la, en el resultado, de saber 11, de nuestros estudiantes, que entran al primer semestre, como podemos observar, al final, en esta, en esta parte de la gráfica, desde el 2019, al 2020, los promedios, de saber 11, de nuestros estudiantes, avanzaron sustancialmente, y positivamente, de 251 puntos, a 350, y aumentó, el número de estudiantes, con un puntaje, superior a 350, pero no es solamente, el puntaje, aquí lo más importante, es, y podemos, y me voy a permitir, más tarde, más, en unos segunditos, pedir un espacio, para un estudiante, talento magdalena, porque, lo más importante, es cuando uno, va al entorno, y al contexto, y al municipio, y escucha, de la mano, de los estudiantes, de talento magdalena, cómo cambia, el entorno, en el municipio, una persona, nos decía, uno de nuestros estudiantes, nos manifestaba, que cuando él, llegaba a su municipio, todos le preguntaban, que cómo hizo él, para entrar a la universidad, del magdalena, y él le decía, estudiando, y eso ha llevado, que hoy, muchos de los estudiantes, de los municipios, se están esforzando, por tener mejores resultados, y eso, permitir entonces, ese ingreso, a nuestra institución, y eso, pues efectivamente, ese valor agregado, que le da, el esforzarse, el compromiso, y el que la universidad, pues garantice, esas condiciones, en la evolución, por tipo de admisión, de nuestra universidad, desde el 2014, hasta el 2020, hemos tenido, pues los diferentes cupos, pero lo más importante, y de notar, es, cómo ha avanzado, en la cantidad, de cupos especiales, cierto, en el tema, de talento magdalena, y este, efectivamente, el apoyo, que se está dando, a los diferentes estudiantes, en las diferentes regiones, desde la universidad, del magdalena, la admisión, al pregrado presencial, desde el 2014, que estamos haciendo, pues el análisis, se han inscrito, hasta el 2020, 101 mil estudiantes, de ellos, el 25% se ha admitido, eso nos ha permitido, también mejorar, la tasa de absorción, en ese primer semestre, para el caso, de distancia virtual, como ya lo mencionaron, se hizo una reestructuración, se revisaron, los programas, que se ofrecían a distancia, y se amplió, la oferta, de en ese, en ese sentido, ustedes pueden absorber, al final, desde el 2017, a 2020, ese aumento sustancial, en los admitidos, casi, podemos hablar, del 88%, de esos estudiantes, que están ingresando, a nuestros pregrados, y a los diferentes, programas técnicos, laborales, de manera virtual, ahora bien, en es, en, en áreas de mejorar, y en áreas de avanzar, la universidad, ha asignado, 2 mil 120 cupos, se ha triplicado, esta, esta población, de 152, en 2014, a 539, lo más importante, y de destacar, es que eso, va orientado, a todos estos jóvenes, que desean, ingresar a calidad, a una institución, de educación superior, con calidad, entre ellos, deportistas y artistas, a los cuales, se les hacen, una serie de pruebas, para el ingreso, que sea de manera, transparente, y equitativa, así como, talento magdalena, y los otros cupos, que ya se han mencionado, talento magdalena, por lo menos, es uno de los cupos, especiales, donde nosotros, evidenciamos, una tasa de permanencia, del 87%, y se encuentran, todos nuestros estudiantes, ubicados, en las diferentes, facultades, de la universidad, si, de acuerdo a cada cupo, estamos garantizando, estudiantes, en cada una, de las disciplinas, que efectivamente, cumplan, con estos requisitos, y que den cuenta, efectivamente, de que se puede hacer, un cambio, y que posteriormente, ellos pueden generar, cambios en el territorio, la universidad, consciente, de esa necesidad, de ampliar, la cobertura, mantiene, los criterios, de transferencia, traslado, y simultaneidad, a la vez, se implementó, a partir del 2017, una oportunidad, para personas, que habían terminado, ya, su título de pregrado, y que pudiesen, ingresar a la universidad, han sido beneficiados, 39, y por el tema, de traslado, transferencia, y simultaneidad, 1,035 estudiantes, desde el 2014, hasta el 2020, ahora bien, cuando revisemos, los criterios, de admisión, de posgrados, es algo que surge, pues, como plan de mejora, que era, toda la implementación, del nuevo manual, de normas académicas, y administrativas, para el ingreso, a programas de posgrado, y se definen, cuatro tipos de estudiantes, los regulares, los no regulares, en plan coterminal, o estudiantes, de simultaneidad, en posgrados, y estudiantes visitantes, pero todos ellos, cumplen con un proceso, de ingreso a programas, de posgrado, diferente, lógicamente, a pregrado, como es el caso, de una inscripción, cierto, por convocatoria pública, se hace esta inscripción, posteriormente, se hace una entrevista, y selección, todo este proceso, está regulado, se hace seguimiento, desde los diferentes consejos, de posgrado, de cada facultad, en aras, de garantizar la calidad, y tener una buena, aceptación, o una buena matrícula, digámoslo así, de nuestros nuevos estudiantes, de posgrado, para, en ese caso, la admisión de posgrados, también ha tenido, una mejora sustancial, un aumento, muy significativo, teníamos, en el año 2014, 221 estudiantes, y hoy, contamos con 558, que han ido aumentando, aunque ustedes, observaban en las cifras, 1,131, si, eso quiere decir, los estudiantes, del semestre anterior, y los del semestre, perdón, 1,131, son el total, de estudiantes de posgrado, este es 558, admitidos, ahora sí, disculpen, por tanto, el 78,3% de admitidos, ahora bien, tenemos entonces, nuestros estudiantes, matriculados, que en su mayoría, pues son de la región, de Costa Caribe, particularmente, distrito de Santa Marta, y los municipios, del departamento, del Magdalena, hay una proporción, también, en departamentos, como son Bolívar, como son Atlántico, y Cincelejo, y la Guajira, también tenemos, una influencia importante, bien, ya lo han mencionado, pero es importante resaltar, la Universidad del Magdalena, desde el sistema de Espadillas, podemos evidenciar, cómo esa tasa de deserción, ha disminuido, hoy estamos, por debajo de la nacional, 4.9%, pero aquí, es muy importante, contarles, qué hacemos nosotros, aquí en la Universidad del Magdalena, tenemos acciones, que garanticen, esa permanencia estudiantil, y esas acciones, primero hacemos, la caracterización, a través del sistema de análisis, seguimiento y evaluación, de la deserción, que nos permite identificar, cuáles son esas necesidades, de nuestros estudiantes, en las diferentes dimensiones, en la dimensión emocional, en la dimensión psicológica, en la dimensión social, y económica, por tanto, se han caracterizado, 11.636 estudiantes, y con base en eso, empezamos a generar, acciones, de acompañamiento, que busquen dar respuesta, a la necesidad, sentida, de nuestra población estudiantil, como por ejemplo, por mencionar, lo que es la regulación emocional, el manejo de estrés, la prevención, y el manejo de consumo, de sustancias psicoactivas, que es una situación, que nos está afectando, creería yo, que a muchísimas, de las universidades, en nuestra población joven, hay una necesidad sentida, de trabajar, con políticas y estrategias, que disminuyan, o que por lo menos, retarden, el inicio del consumo, de sustancias psicoactivas, y eso lo hemos logrado, con la implementación, y la estrategia, de una estrategia, que se está trabajando, con diferentes universidades, que es SOU, la zona de orientación universitaria, que hemos ya venido, trabajando de la mano, del ministerio de justicia, y de la OEA, en aras de qué, de mitigar, ese consumo de sustancias, psicoactivas, al interior, de nuestra universidad, son jóvenes, que llegan de municipios, es su primer encuentro, con el entorno, y tienen que enfrentarse, una cantidad de situaciones, que hacen mucho más complicada, la adaptación, súmele, todo el tema, si es un estudiante de ingenierías, entonces, el dolor de cabeza, para ellos es cálculo, si es en salud, entonces, el dolor de cabeza, es anatomía, entonces, no es solamente, atiborrarlos, en la parte académica, sino entender, cómo está este joven, entender que está aquí, que apenas tiene 16, 17 años, y está en un contexto, completamente diferente, a su municipio de origen, entonces, Consol, nos ha permitido, ese abordaje, de esos jóvenes, a través de diferentes talleres, grupales, a través de estrategias, que abordan al estudiante, y a su familia también, tenemos otros programas, como es el PAP, Programa de Atención Psicológica, que establece diferentes planes, como es Diana, Focus, que nos permite, el abordaje integral, del joven, entender y comprender, esas capacidades académicas, así como esas debilidades, y potencializarlas, Desarrollo Estudiantil, y Proyecto Roble, Roble significa, reconociendo oportunidades, en beneficio, de la libertad emocional, es una estrategia, muy significativa, que hemos llegado, a los salones, hemos llegado, con nuestros profesores, a trabajarlo, porque también, es el profesor, entender el contexto, de nuestro estudiante, en ese sentido, se hacen diferentes, intervenciones grupales, individuales, y en el campus, que garantizan, el abordaje integral, de nuestro joven, estudiante, Unimagdalena, así como dentro, en el marco, de la política de inclusión, también se han generado, acciones, que garanticen, esa permanencia, y graduación, de nuestros jóvenes, se han implementado, lo que es, los intérpretes, si, inclusive, pues ya lo decía, el vicerector, tenemos la lengua de señas, y nosotros, como funcionarios, también hemos empezado, en ese aprendizaje, de una lengua de señas, para ser de verdad, hablar de un lenguaje, mucho más inclusivo, apoyos a estudiantes, con limitaciones auditivas, y visuales, y la gestión de convenios, para que de esta manera, se logre, el objetivo, del abordaje integral, de la población estudiantil, teniendo en cuenta, el análisis, que se hace, en admisión, y permanencia, de estudiantes, también es importante, entender, que la universidad, ha venido garantizando, ese intercambio estudiantil, hoy, contamos con más, de 404 estudiantes, que han sido beneficiarios, de esos procesos, de movilidad nacional, y de movilidad internacional, contamos con seis programas, con doble titulación, en el 2014, no teníamos ninguno, y hoy, nuestros jóvenes, han tenido la oportunidad, de participar, en muchas universidades, por mencionar, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Nantes, la Universidad de Sapienza, con estos programas, de doble titulación, que los enriquecen, que les ayudan, a su formación integral, y lógicamente, los vuelven, aún más competentes, para su desarrollo, profesional, de igual manera, en esa promoción, y graduación estudiantil, hemos buscado, otras rutas, para seguir avanzando, y en ello, puedo mencionar, lo que es la acreditación, de competencias comunicativas, en un segundo idioma, que ya lo mencionaron, sin embargo, es importante, importante contarles, que eso ha permitido, que nuestros estudiantes, hoy puedan cumplir, con ese requisito, que en algún momento, en el 2015, se puso, se constituía, en un obstáculo, entonces, en esa idea, de romper barreras, vamos avanzando, y nuestros jóvenes, hoy, no es solamente, el segundo idioma de inglés, sino también entender, por lo menos, les decía, tenemos aquí, nuestro laboratorio natural, que es la Sierra Nevada, de Santa Marta, allí se encuentran, varios grupos indígenas, y tenemos estudiantes indígenas, entonces, el hecho de saber español, se constituye, en un segundo idioma, para ellos, entonces, es entender también, a ese joven, que proviene, de otras regiones, de otros grupos, y en ese sentido, yo estoy garantizando, que él está aprendiendo, una segunda, en una segunda lengua, y lógicamente, pues, es escuchar, lo que tenemos, y la población, con la que trabajamos, así como también, las estrategias de intercambio, con nuestros, diferentes convenios, en ese sentido, se gestionó también, desde el 2017, a la fecha, otras modalidades de grado, porque, siempre entonces, era dejarles solamente, trabajo de grado, pero los jóvenes, hoy en día, son muy inquietos, los jóvenes, buscan otras estrategias, y hoy, por lo menos, entonces, podemos hablar, de trabajos de investigación, de creación artística, pasantías de innovación, y emprendimiento, prácticas profesionales, en diferentes entidades, e instituciones, créditos académicos, de posgrado, aumentamos la oferta, de posgrado, pues, tenemos la oportunidad, para que nuestros estudiantes, también puedan hacer, esos créditos de posgrado, y puedan alcanzar, su título como tal, en ese entonces, hemos logrado, que nuestros estudiantes, del 2014, al 2020, se gradúen, en 25,703 graduados, en las diferentes modalidades, asimismo, existe un sistema, de créditos, si, este sistema, de créditos, entonces, está regulado, por un fondo, para la manutención, y regulación, del desarrollo estudiantil, que ha beneficiado, 10,502 estudiantes, y aquí también, entendemos, entonces, esa necesidad, de comprender, el contexto, de donde provienen, todos y cada uno, de nuestros estudiantes, y se gestiona, todo un programa, de estímulos, pero estos estímulos, tienen un único fin, que nuestros, nuestros estudiantes, que yo les digo, muchachos, que nuestros estudiantes, efectivamente, puedan permanecer, en la universidad, se puedan graduar, entre ellos, matrículas por trabajo, monitorías académicas, becas de inclusión, asistencia de investigación, con donaciones de crédito, y exoneración, por hermanos, hay algo bien importante, que destacar, aquí, tenemos 1,457 estudiantes, que se les ha aplicado, reliquidación de matrícula, y que alguien me decía, profesora, yo pude estudiar, por la reliquidación, de matrícula, y estos casos, son cuando, una persona, fallecen los padres, o cuando, una persona, es víctima, de secuestro, o cuando, una persona, es víctima, de alguna catástrofe, entonces, ¿qué pasa? eso le permite, al muchacho, mantenerse al interior, y, estrategias, como monitoreas académicas, que se ha reorganizado, reestructurado, en área, de que nuestros estudiantes, también desarrollen, otras capacidades académicas, como es el ser, profesor, en algún momento, de su vida, ellos tienen que construir, su plan de trabajo, y eso también, ese trabajo, de entre pares, no es lo mismo, la profesora, explicando, al joven, cierto, entre pares, yo les estoy explicando, bioquímica, yo les estoy explicando, cálculo, con mis ejemplos, y eso le permite, a nuestro estudiante, avanzar en su proceso, y hemos evidenciado, efectivamente, que estos jóvenes, que asisten a las monitoreas, académicas, su rendimiento académico, ha mejorado, y han logrado, avanzar, a su siguiente, asignatura, o dentro de su plan de estudios, así como, la financiación, a la formación científica, y la exoneración, por hermanos, la universidad, cuenta también, con un sistema, de créditos, sí, y ustedes pueden ver, una disminución, aquí en el 2020, lógicamente, eso está establecido, pues en el marco, de las estrategias, adoptadas, en medio de la pandemia, toda la gestión, que ha hecho la institución, el aporte, que ha hecho, ha hecho el Estado Nacional, en aras de que nuestros jóvenes, de la educación pública, en la universidad, se mantengan, y no deserten, sí, a nivel institucional, dentro de los beneficios, la universidad, sigue consolidando, y sigue trabajando fuertemente, en la consecución de convenios, se han firmado, más de 14 convenios, con 53,135 beneficios, para nuestros jóvenes, particularmente, jóvenes en acción, generación, y fondo educativo, para la educación superior, entre otros convenios, como ustedes podían ver, en el principio, el video institucional, aparecía, Carlos Vives, aparecían, otras personalidades, en ese caso, Carlos Vives, con la fundación, tras la perla, se ha venido, construyendo fuertemente, una alianza, con esta fundación, con barrios, como el emblemático, pescaíto, donde tenemos estudiantes, que adquieren estas becas, y que hoy hacen parte, de nuestra universidad, y se mantienen, a través de estos diferentes convenios, también se ha logrado, de esa forma, estos convenios, y estos estímulos, financieros, para los estudiantes, de pregrado a distancia, y para los estudiantes, de posgrado, miren, es importante comentarles, que este semestre, este semestre, se les dio el 45% de descuento, a nuestros estudiantes, de posgrado, evitando, pues la deserción, a nivel de posgrado, lógicamente, en medio de la pandemia, pero que, obviamente, avanza, y seguimos avanzando, para efectos, de que nuestros estudiantes, de las diferentes modalidades, se mantengan, terminen, y se les garantice, ese desarrollo, y formación, por tanto, nuestra universidad, ha logrado, mantener ese 97%, 97.75%, de cumplimiento pleno, teniendo en cuenta, pues la evaluación, del 2014, sí, pero aquí hay unos principios, que quiero mencionar, la resiliencia, el compromiso, el sentido de pertenencia, e inclusión, han sido nuestros principios orientadores, usted escucha, un estudiante, de la Universidad del Magdalena, ustedes van a escuchar, a un profesor, se van a dar cuenta, de lo mucho, que queremos esta universidad, de lo que significa, para nosotros, como proyecto de vida, y que por eso, también, proponemos acciones, de mejora, como es, la calidad, educativa y sostenible, generar, acciones, para aumentar la cobertura, cierto, la ampliación, en los diferentes entornos, pero garantizando, también, las condiciones económicas, para la financiación, de los estudiantes, generar un programa, de seguimiento, a todas las medidas, que nosotros, venimos desarrollando, encaminadas, a disminuir la deserción, en un tercer, en un segundo momento, en inclusión, desarrollo humano, y culturalidad, pues lógicamente, acogiéndonos, al plan de desarrollo, 2020-2030, crear un programa, de liderazgo, y resiliencia universitaria, como dinamizador, del desarrollo, de habilidades, hemos venido avanzando, voluntaria, un y magdalena, es maravilloso, porque el estudiante, se empodera, el trabajo, con la comunidad, el trabajo, con las entidades, a la vez, permite, que sigamos avanzando, y se generen, más procesos, de resiliencia, y en Smart University, nuevas tecnologías, en los procesos, institucionales, de interés, acogiendo, la necesidad sentida, de nuestra población, estudiantil, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Damos paso, a la profesora Emperatriz, acogiendo, pues, las sugerencias, que ustedes nos hacían, frente a las presentaciones. Buenas tardes, hoy tengo la oportunidad, de venir a dar a conocer, a ustedes, las condiciones, que la universidad, ofrece, a sus profesores, para lograr, una educación, de calidad. una institución, de calidad, reconoce, a sus docentes, dándoles, identidad, dándoles identidad, y cómo les da identidad, acompañándolos, en dónde, en su trasegar, por todos los, los, los cambios, que, que se le presentan, acompañándolo, en su, en los, acompañándole en los cambios, en que enfrenta con programas, que le ayuden a mejorar su formación, también, que le ayuden a universalizar, su, su conocimiento, y la universidad, se tiene que acoger, a esos cambios, y los tiene que hacer, porque ella le tiene que dar, respuesta, a los mismos. Vamos a empezar con, la planta de personal, con la planta de personal, y el aumento, de ella, la planta profesoral, varió, en un 31%, con relación, a los docentes de planta, y en un 72%, con relación, a los docentes de dedicación, de tiempo completo, ya el, el rector les explicó, eh, por qué varió, en tanto. Con relación, a la relación, de estudiantes por docente, este índice de relación, lo tenemos hecho, con el semestre cerrado, el semestre, 2021. La, los docentes, de tiempo completo, equivalente, cambiaron, en un 32%, pero la relación, estudiante, por docente, tiempo completo, en pregrado presencial, pasó de 41, en el 2014, a 34, en el 2020, a pesar, que los estudiantes, aumentaron en su número. Eso muestra, de todas maneras, que el, los docentes, tiempo completo, equivalente, ha aumentado muchísimo más. con relación, a los programas, de académicos, de pregrado a distancia, alcanzamos a ver, una disminución notable, entre, el 2014, y 2017, donde, cambiaron los profesores, a 100 profesores, que pasaba, en ese momento ahí, que se veía, ese decrecimiento, se hizo un pare, se cambió la, se pensó, en la calidad académica, de los, de los programas, se cambiaron los programas, se amplió la oferta, completamente, y a partir del 2017, empezó nuevamente, a acrecentarse, el número de programas, y el número de, docentes. En posgrado, ha pasado lo mismo, se aumentó, en un 80%, pasando, en el 2014, de 106 profesoras, a 191, en el 2019. Miremos ahora, con relación, a las titulaciones. Las titulaciones, en doctorado, han aumentado, en 202%, entre el 2014, y el 2020. Igual, la, han aumentado, las de maestría, que han aumentado, en un 43%, y las de especialización, en un 4%. Estamos considerando aquí, docentes con dedicación, de tiempo completo. En, los catedráticos, los catedráticos, la variación, la variación, también fue, bastante. Aquí, tomo el ejemplo, de, en doctorado. Entre el 2014, al 2020, la variación, fue increíble, porque fue, 533%. los docentes, de la universidad, los catedráticos, también están categorizados, y en distintos niveles, lo vemos ahorita, más adelante, cómo es la categoría de ellos. Entonces, eso, de todas maneras, motiva mucho, a los profesores. En la modalidad, de distancia, también, aumentó su titulación, 100% en doctorado, y 60, por, 64% en maestrías. Entonces, en la modalidad, posgrado, también, aumentó el doctorado, en un 30%, y las especializaciones, los profesores, con especializaciones, aumentaron, en un 227%. Todo esto, nos ha llevado, a, en la, en el, en el ranking, que es, en el 2018, se obtuvo, cuatro estrellas, para el que, para el componente, de docencia. Contar, con los espacios, adecuados, la figura, que ustedes, están viendo aquí, en este momento, la foto, es un espacio, que ustedes, van a conocer, después en los videos, del, lo que nosotros, llamamos, el bloque docente. Ese es el espacio, donde los profesores, tenemos nuestras oficinas, y lo que están viendo ahí, es un, un espacio de descanso. ¿Qué ha hecho la universidad? Ha ido acondicionando, los espacios, de los profesores, porque eso, da seguridad al profesor, eso da formalidad, a la relación, entre los profesores, y la institución. Los ha ido acondicionando, en esta época, de pandemia, estamos, cambiando, se están cambiando, todos los equipos, y se ha ido también, ampliando, el, la comunicación, las redes de comunicación, en ese mismo edificio. Estos son los edificios, que nosotros, utilizamos, para algunas, de nuestras labores docentes. Con relación, a la valoración, de las condiciones, de calidad, hecha por los docentes, para el desarrollo, de sus funciones, ellos consideran, que la infraestructura, responde, en un, que la infraestructura, responde a sus necesidades, básicas, y con relación, a los planes, de trabajo docente, ellos consideran, el 80% está de acuerdo, en que el plan de trabajo, es adecuado, a la distribución, de sus labores, docentes, de investigación, extensión. Además, los planes de trabajo, de nosotros, son unos planes flexibles, dependiendo, de las necesidades, que tenga la institución. Miremos ahora, con relación, a los deberes, y derechos, de los docentes. La encuesta, de percepción, corroboró, que el 89%, de los docentes, están de acuerdo, en que la universidad, aplica adecuadamente, todas las disposiciones, que están, en el estatuto docente. A pesar de eso, ellos sí consideran, que se debe promocionar más, ese, el estatuto, y los acuerdos académicos, se deben difundir, nuevos acuerdos académicos. ¿De qué están hablando ellos, cuando hablan, de los nuevos acuerdos académicos? Es que, nuestro estatuto docente, tiene 11 objetivos. Entre el año, 2014, y 2020, se han, se han construido, 16 de acuerdo, acuerdos superiores, se han aprobado, todos ellos, en beneficio, de, los docentes, y de sus condiciones. Es por eso, que tenemos, acuerdos, por ejemplo, que flexibilizan, el ingreso, al programa de formación avanzada, de la docencia, al ascenso, en el escalafón docente, a la remuneración, de los profesores ocasionales. Tenemos 26, 16 acuerdos, que nos ayudan en esto. También tenemos, acuerdos, que nos, flexibilizó, la representación, de los profesores, en los órganos colegiados. ¿Qué nos estaba pasando, en los órganos colegiados? Que había, muy, muy poco profesor, que se estaba presentando. Y en los últimos, cuatro convocatorias, que se hicieron a elecciones, se aumentó, la participación, de los docentes, del 57 al 92%, y se pudo, llegar a ocupar, 80 posiciones, de las convocadas. También, los docentes, participamos, en cargos administrativos, en este momento, hay 17 docentes, que están en comisión, administrativa. Adicional a eso, hay algunas personas, que ingresaron a la institución, como docentes ocasionales, o docentes catedráticos, y también ocupan, los mismos cargos. Cargos similares. Debido, a las circunstancias especiales, motivadas por el COVID, en el año 2020, se estableció, como medida, excepcional, y por única vez, la implementación, del voto electrónico. El voto electrónico, mostró el compromiso, de los docentes, de la universidad. Haciendo, la relación, de todos los docentes, en un 98%, votaron los docentes, y tenemos, algo importante, el 99,3%, de los docentes, de planta y ocasional, votaron. ¿Qué quiere esto decir? Que los docentes, están conscientes, de que ellos, son parte fundamental, en las decisiones, en las decisiones, que hacen parte, de la vida universitaria. Con relación, a la carrera docente, tenemos la evaluación docente. La evaluación docente, en la evaluación docente, participan los estudiantes, los directivos, y los docentes. Desde el año 2017, este proceso, ha tenido cambios, tanto en su, en su contenido, como en la manera, de aplicarse. En su contenido, los cambios, se han hecho a través, de mesas de trabajo, en la manera, de aplicarse, se han hecho actualizaciones, de la tecnología, sobre todo. Durante la pandemia, se construyeron, los, las referencias, para los estudiantes, los directivos, y los docentes. Lo que nosotros llamamos, se construyeron, los tres nuevos formatos, que tuvieron que ser, aplicados, al momento, que estaba dando. En diferentes espacios, como los, claustros docentes, los, los docentes, venían manifestando, que se necesitaba, fortalecer, ese proceso, cuantitativo, que es el que estamos, llevando aquí, con una retroalimentación, para identificar aspectos, que los docentes, necesitan mejorar. Entonces, a partir del, 2017, se acompañó, la evaluación docente, cuantitativa, con los diálogos, exploratorios. Hasta el momento, ¿qué son los diálogos, exploratorios primero? Los diálogos, exploratorios, son, aquellos, que se hacen, en el salón de clase. ¿Quién los hace? Los hace, una dirección académica, puede ser el programa, puede ser la facultad, va al salón de clase, habla con los estudiantes, mira qué está pasando en clase, ¿cuál es el objetivo? Atender situaciones especiales, en el salón de clase, y hacer una corrección rápida, durante el semestre. Eso se hace, durante el semestre. Es un diálogo, de un directivo, con los estudiantes. A todos los profesores, no se les hace, diálogo exploratorio, hay unos criterios, que puede, definir el director, de programa, o el decano, para hacer los diálogos. Desde el 2017, que se implementó, al 2020, se han hecho, 1,219 diálogos exploratorios. También, los, los docentes, tienen, sus diálogos. Ellos vienen realizando, claustros docentes, del 2018, que es una oportunidad, son espacios, de discusión académica, y de reflexión, de, de las, funciones misionales, de la universidad. También, desde, estos se hacen por facultad, y, desde el 2018, 2020, se han realizado, en todas las facultades, 197, claustros, de profesores. Este, es nuestro, este, nuestro, escalafón docente. Aquí, podemos ver, lo que les había dicho, anteriormente, y es como, en el 2014, se hizo una modificación, los, los profesores, ocasionales, estaban, en, en, en el mismo artículo 79, con los docentes, catedráticos. En el 2014, y, hubo una modificación, y ellos pasaron, a, categorizarse, igual que se categoriza, un profesor de planta. Los, los catedráticos, tienen categorías. ¿Cómo se llega a esas categorías? ¿Cómo llego a auxiliar uno, asistente asociado titular? Llego por mi formación, y voy caminando, al dos, al tres, a las, dentro de la misma categoría, por mi productividad académica. O sea, que al docente catedrático, también se le reconoce, titulación, y productividad académica. Esta es nuestra distribución, desde el año 2014, al 2020, cómo se fueron moviendo, la categorización, de los docentes. Entonces, vemos, por ejemplo, lo que tengo, resaltado, es, la categoría titular, cómo cambió, del 2%, al 12, al 11%, y aquí lo vemos, más clarito, porque, logramos, aumentar, en un 540%, los profesores, que pasaron, a categoría titular. En el 2014, teníamos cinco, y logramos, que en el 2020, hayan 32 profesores. Igual pasa, con los docentes, catedráticos, pero los docentes, catedráticos, si están muy relacionados, a su titulación. Entonces, si en la titulación, otros dijimos, que aumentaron, en doctorados, 533%, venimos, y exactamente, la misma cuenta, nos dio en la categoría titular, o sea, que con su titulación, llegaron a la categoría titular, y en la categoría asociado, aumentaron en un 34%. Esto, de todas maneras, es un beneficio para la universidad, es un beneficio también, para el docente. Tenemos aquí, aquí estamos viendo, los puntos salariales, asignados por la universidad, en el 2014, comparados con los puntos salariales, asignados en el 2020. Si uno lo ve así, uno, uno, se le hace como un número, en realidad, eso no es un número, detrás de, detrás de ello, van muchas más cosas, que irían detrás de unos puntos salariales, iría, que se espera, que la universidad, si está, reconociendo, unos puntos por productividad, a sus docentes, la universidad, sea una universidad, muy actualizada. Eso lleva, a que haya, una investigación también, al menos, abre las, las expectativas, de una posible investigación, y, es deber, de pasarlo, a los estudiantes, como se pasa, con unas clases también, actualizadas. Eso es lo que nos indica, a nosotros, una asignación de puntos, que las clases son, la universidad, es una institución actualizada. acumulados los puntos, ahorita, si están acumulados, entre el 2014, y el 2020, puntos salariales, se reconocieron, 17,341, algunos de ellos, aquí, vemos en que, se reconocieron, y puntos por bonificación, 67,000. ¿Qué es la parte, que está antes de estos puntos? Es que los puntos, van quedando en la mitad, ¿qué es la parte, la parte que está antes de estos puntos? Está una validación, una comunicación, y una circulación, de estos conocimientos. Eso es lo que debe haber, antes de, de los puntos. Aquí ya, vimos, y hablamos de bloque 10, ya saben que bloque 10, durante la pandemia, 51 docentes, finalizaron nuestro, diseño de aula invertida, y más de 200, finalizaron al menos, un curso, en bloque 10. Con relación a la segunda, a la exigencia, hacia los docentes, de la segunda lengua, está, ha sufrido, diferentes cambios, porque ha sufrido, diferentes cambios. Nosotros tenemos, un problema grave, y es, el número de docentes, en las, en las acreditaciones, anteriores, no solamente, la acreditación institucional, sino en las, acreditaciones de los programas, viene la misma sugerencia, aumenten, el número, de docentes, vinculados a la universidad, resulta que, esta no es, no es, tengo solamente aquí, dos acuerdos, uno superior, y uno académico, pero no son solamente esos, si revisamos, desde el 2010, hemos venido, tratando de, hacer, que más docentes, se vinculen a la universidad, entonces, estos dos cambios, han sido orientados, a la permanencia, de los estudiantes, a la permanencia, de los docentes, dentro de la universidad, que era lo que pasaba, en el primero, que pasó, en el primer acuerdo superior, que los docentes, ingresaban a la universidad, y se les daba un tiempo, los que no tenían, el componente del inglés, se les daba un tiempo, de un año, para, poder, decir, la suficiencia, en el inglés, para poder, mostrar su suficiencia, en el inglés, entonces, se tuvo que ampliar, a 22 meses, porque, la universidad, los vinculaba, con toda una convocencia, convocatoria, se perdió un esfuerzo, se perdió un dinero, vuelve a ganar la convocatoria, porque el profesor salió, entonces, se hizo así, y el segundo, el acuerdo académico, es para garantizar, la promoción, de los profesores, en el escalafón docente, entonces, se montaron, dos estrategias, una es, un curso, de suficiencia, en el idioma inglés, que ofrece la universidad, buscamos unos profesores, se organizó, y otro, que los profesores, presenten un examen, de suficiencia, a través de, de eso, logramos, se logró, que 36 docentes, se vincularan, y pudieran subir, ascender, en el escalafón docente, el programa, de formación avanzada, para la docencia, y la investigación, este programa, está vigente, desde el año, 2005, es un programa, que apoya, a los docentes, en la consecución, de sus títulos, de maestría, o de doctorado, desde el año, 2005, hasta el 2020, la inversión, fue, ha sido, de 14 mil, 703 millones, de pesos, si nosotros, vemos, la dinámica, vemos, por ejemplo, que en el año, en la ventana, que estamos nosotros, evaluando ahora, 2014, 2020, hay, más dinamismo, porque, el 66, por ciento, de los beneficiados, de todo el programa, que son 74, se logró, en esta ventana, en siete años, del 2005, a 2013, antes de ese, en nueve años, se vincularon, 25 docentes, es necesario, es necesario, este programa, para, mejorar la docencia, la titulación, de los docentes, y también, este programa, ha sido un vínculo, para, para, traer algunos docentes, a la universidad, inclusive, con este programa, se han vinculado, docentes, de planta, el, el docente, que se gane, una convocatoria, que entre al programa, de formación avanzada, se puede, vincular, a la universidad, del Magdalena, a través, de este programa, en los reconocimientos, y estímulos, al ejercicio calificado, de las funciones, misionales, la universidad, ha organizado, un marco de honores, para reconocer, y saltar, a, a docentes, a funcionarios, a egresados, pero también, a personal, por fuera de la universidad, que haya, que, con el cual, tengamos relación, que haya sido beneficiosa, su relación, para la universidad, o para la región, en, en ese orden, tenemos, en el momento, trece, reconocimientos, trece premios, en el año, dos mil catorce, teníamos cuatro, y se reconoce, y se hizo reconocimiento, a treinta y seis, personas, en el año, dos mil veinte, se han hecho, doscientos ocho, reconocimientos, el total, de los reconocimientos, que tiene la universidad, han sido, seis, seiscientos, en la ventana de tiempo, que estamos mirando, pero también, para sus profesores, es responsabilidad, de la universidad, el reconocer, y estimular, la buena docencia, y los esfuerzos, que hacen los profesores, donde hacen los esfuerzos, los profesores, hacen esfuerzo, en ascender, en su escalafón docente, la universidad, hace, una vez al año, un evento, que se llama, el encuentro docente, en el encuentro docente, entonces, que se hace, reconocimiento, a todos los profesores, que durante ese año, ascendieron, en el escalafón, o, los docentes, que se reincorporan, a su labor, son aquellos docentes, que están en formación avanzada, para la docencia, están en estudios, cuando se reincorporan, a la labor, también hace el reconocimiento, en total, desde el año dos mil siete, que es que, que se ha hecho el programa, porque antes no se hacía, entonces, estos reconocimientos, vienen desde el dos mil siete, se han reconocido, y exaltado, a ciento sesenta y cinco, docentes. Haciendo un juicio, de valor, sobre el desarrollo, profesoral, en la encuesta, de percepción, el ochenta y nueve, por ciento, de los, docentes, afirman, que los programas, de desarrollo, profesoral, que se ofertan, son pertinentes, tanto para apoyar, su proceso de enseñanza, como para apoyar, su proceso, de evaluación, de saberes. Y, en grupos focales, también han dicho, que los, los programas, además de ser, muy pertinentes, están muy actualizados, y apoyan, la docencia. Miremos ahora, los aspectos a mejorar, que tenemos. Como hemos venido diciendo, los aspectos a mejorar, el primero de ellos, tiene que ser, incrementar el número, de docentes de planta, en la medida, en que se aumenten, los ingresos, correspondientes, a la institución, y fomentar la participación, de aspirantes, a las distintas convocatorias. Lo que uno más quiere, es que cuando saque, una convocatoria, haya muchos aspirantes, a la misma, para poder, seleccionarla, y que no le queden a uno, no hay nada que hacer, pero uno nunca quiere, que le queden, las convocatorias desiertas. El segundo, integrar las actualizaciones, realizadas al estatuto, profesoral, a través de diferentes, acuerdos superiores, a la nueva reglamentación. Tenemos también, que necesitamos articular, los sistemas de información, que contengan datos, de los docentes, vinculados a la Universidad, del Magdalena. Que en algunas partes, nos están quedando sueltecitos. Y fortalecer el uso de las TIC, en los programas, de desarrollo profesoral. Aquí nos ayuda mucho, lo que tenemos de bloque 10, e interacción académica, a través de pasantías, cursos, conferencias, y foros. Muchísimas gracias. Estamos en todo, dispuestos ya, a las preguntas. Muchas gracias, profesora. señor vicerrector. Bueno, no sé si, le damos la palabra entonces, a los pares, para hacer las preguntas, si le parece. Diga. No sé quién quiera. Sí, profesor Carlos, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Bueno, asociado al factor de, procesos académicos. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la presentación. Presentaciones muy específicas, muy claras. Entonces, si tomo como referencia, el informe de autoevaluación, ustedes mencionaban, que desde el año 2018, al 2019, habían hecho, 43 jornadas académicas. jornadas que eran principalmente, de discusión, tanto con docentes, como con el personal, pues, directivo, ¿no? Para hacer el proceso de actualización, de los perfiles profesionales, de las competencias, de la creación de los nuevos programas, revisión de micro diseños, entre otros, ¿sí? Y que todo esto, se encontraba estipulado, reflejado, en la nueva oferta, de pregrado y de posgrado. Pero entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento, se realizó la revisión, de los planes de estudio, y los perfiles profesionales, de la oferta vigente? Esa sería la primera pregunta, ¿y cuáles son los cambios, que se realizaron en este aspecto? Esa sería como la primera duda, que tengo, respecto al factor de procesos académicos. También me gustaría saber, respecto a las medidas, de flexibilidad curricular, cuáles son las estrategias, que la universidad está planteando, respecto a lo que son, cambios de horario, cambios de jornadas, cambios de programa, promoción, transferencias. Ustedes mencionaron, algunas de ellas, incluyendo las asignaturas selectivas, y los cursos optativos, pero quisiera saber, cómo funciona, en más detalle, estos aspectos, asociados a la flexibilidad curricular. Y la última pregunta, en caso de ser posible, o si de pronto, la pueden responder, por el chat, también para dar paso, a mis compañeros, para el factor, también profesores y estudiantes, es de qué forma, la universidad, articulan, los procesos académicos, de investigación, y de extensión, de acuerdo, pues con esos objetivos, misionales, que tiene la universidad, de qué forma se articula, cada uno de ellos, en unidad, no en conjunto. Entonces, estas son mis tres preguntas, profesor Carlos, muchas gracias. No, muchísimas gracias, profesora, yo creo que, tratamos de ir respondiendo, para que, y lo más sintéticamente posible, rogaríamos, para tratar de cubrir las inquietudes de los pares. Les damos la palabra a los expositores. Con gusto, Ingeniera Bárbara. A ver, en el tema puntual, que está relacionado con esa reflexión, en los programas académicos, sobre sus perfiles profesionales, esa dinámica, está más sustentada, en esos procesos de autovaluación, que están ligados, a las renovaciones de registro, digamos, a los procesos de autovaluación, con fines de acreditación, también. Esas reflexiones, que están en cuenta, digamos, el libro, nuestro informe de autovaluación, plantean, que si bien tenemos unos lineamientos, efectivamente, en ese trasladar de tiempo, y dada la circunstancia, íbamos planteando, digamos, actualizaciones al respecto. En esos procesos de creación de programas, hay unas rutas claras. Entre esas rutas, por ejemplo, están unas reuniones, que trascienden incluso espacios, académicos de la universidad, y vamos a reuniones con expertos, para afinar esos nuevos perfiles, profesionales, que demanda el entorno. Es uno de los elementos, que también consideramos en ese efecto. En relación a la, a esa validación, de la actividad investigativa, efectivamente, ella, yo en la estrategia de formación, lo, lo, lo plantee, además de tener un eje formativo, en los planes de estudio, un eje de formación e investigación, también, esas actividades que hacen los grupos, los semilleros, ahí participan nuestros estudiantes, y se vinculan. Incluso, nos permite avanzar más allá de la flexibilidad, y avanzar en temas de interdisciplinaridad. Disculpo, qué pena, solo hago un aporte, sería posible, no sé si hay algún acta, actos de reunión, esos que usted menciona, con los expertos, para mirar como más en detalle. De acuerdo, sobre todo en el proceso, en la dinámica de creación de los posgrados, por ejemplo, por ejemplo, un área común a nosotros, que es el tema agrícola, por ejemplo, aquí en el sector, fue muy importante la participación de Agrosavia, CENIPALMA, en esa maestría en ciencias agrarias, por ejemplo, en la Universidad de Mandalay. Todo en la cadena de Banano, Palma, Café, y con el comité de cafeteros, participaron en esas mesas de trabajo. Porque a veces, en nuestros espacios académicos, tradicionales, no se llega a la discusión, efectivamente, que puede plantear, y orientar, de alguna manera, ese perfil profesional. Le doy la palabra, al ingeniero Roberto Aguas, decano de la Facultad de Ingeniería. Sí, doctora Bárbara, también para complementar un poco, la respuesta de nuestro vicerector, es bueno decir, que la actualización, de digamos, los planes de estudio, en nuestra universidad, es una política, es una cultura, que se manifiesta día a día, en el trasegar, de cada una de las facultades. Es así, como en nuestro sistema, de gestión de la calidad, hay varios procesos, y procedimientos, encargados, precisamente, de la actualización, de los planes de estudios, tanto de la oferta, antigua, como de la nueva oferta, también de procesos, de creación de nueva oferta, y eso, permite también, que esa cultura, de la mejora continua, de esa cultura, del desarrollo, de los procesos académicos, se viva día a día, no solamente, en los procesos, con miras a los procesos, de aseguramiento, de la calidad, sino con miras, precisamente, al sondeo, a la revisión, del entorno, que tenemos, frecuentemente, con nuestros programas, para poder estar alineados, ya sea, a las demandas, del sector productivo, a las demandas externas, o también, a, digamos, las tendencias, sobre todo, en el campo de la ingeniería, y lo digo, pues, en mi caso particular, nosotros revisamos, puntualmente, dos grupos de tendencias, la primera, pues, las disciplinares, de cada una de las ingenierías, que en este caso, tiene nuestra universidad, las asociaciones internacionales, que, que gerencian, que regentan, este tipo de, de programas y disciplinas, y además, un componente, digamos, transversal, que es muy importante, en el caso nuestro, que es, los lineamientos, los conceptos, que tienen que ver con, la educación en ingeniería, así que, de eso, digamos, de esas dos grandes fuentes, y también, de las acreditadoras internacionales, de sus conceptos, por ejemplo, acreditadoras como AVEX, que es la principal, en temas de ingeniería, a nivel mundial, tomamos nosotros, esa, esa retroalimentación, para nutrir los planes, de estudio, y eso se ha visto, concretado, y materializado, en esta ventana de tiempo, en un proceso puntual, que fue, el proceso, que llamamos nosotros, como de, organización, de los planes de estudios, por semestre, en la universidad, anteriormente, digamos, que, tomar créditos académicos, por parte de los estudiantes, podía, generar, en cierto punto, una especie de libertinaje, en el sentido, de que, cualquier estudiante, podría, aunque, podría, tomar créditos, inclusive, de asignaturas, que requerían, un, un conocimiento previo, de otras, en esta, en esta ventana de tiempo, nosotros hicimos, una reorganización, de esos planes de estudio, hicimos, como una especie, de proceso, de organización curricular, y de esa forma, colocamos unas, hicimos unos ajustes, en correquisitos, y prerequisitos, de algunos, conocimientos, y de algunas asignaturas, y eso permitió, mejorar, el desarrollo, de los planes de, de estudio, por ejemplo, un tema fundamental, en el eje de investigación, en la facultad de ingeniería, se hicieron retoques, que tienen que ver, precisamente, en, en esa área de investigación, incorporando temas, temas de diseño, y prototipado, de soluciones, así que, digamos, esa cultura, de la revisión, y la, y la mejora continua, de los planes de estudios, tanto de la oferta, anterior, como la oferta actual, es una, es una cultura, que se vive día a día, en los programas académicos, muchas gracias. una, una pequeña, una pequeña observación, sería muy importante, que ustedes, nos, permitieran conocer, lo que está escrito, en normas, es decir, cómo, cuáles son los pasos, que se dan, para, los estudios, los cambios, que se dan, en los programas, o para la creación, de programas, qué instancias, se cubren, en la creación, de los, de los programas, quienes intervienen, si nos envían, por escrito, eso, les agradeceremos mucho, porque se habla, de que existen reglas, muy claras, pero las, la pregunta surge, de que no pudimos, encontrarlas fácilmente, en la información, que teníamos. Profesor, yo te voy a decir, sobre ese particular, cierro un momentico, a las, a las, la siguiente presentación, que creo que es, a las 2.30, va a, a hacer su intervención, el grupo de aseguramiento, de la calidad, y seguramente, van a tocar, la normatividad interna, que permite, que podamos hacer, las actualizaciones, de los planes de estudio, y, la creación, de nueva oferta académica, así que, que tenga la plena seguridad, que podrán acceder, a esa información, inclusive está, montada en nuestra página web, así que, de libre acceso, tanto para usuarios internos, como externos, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. ¿Quién más, entre los pares? Sí, la doctora Mónica. Sí, bueno, muchísimas gracias, por la presentación, mi pregunta, está vinculada, con las categorías, y dedicaciones, de la planta docente, entiendo, que frente a las dificultades, del financiamiento, han hecho un trabajo, muy importante, de crecimiento, en estos años, pero dado que, uno de los objetivos, de mediano plazo, a futuro, va a ser la expansión, de la formación, en ámbitos virtuales, mi pregunta es, qué categorías, y dedicaciones, tienen los docentes, de programas académicos, a distancia, actualmente, en el informe, son 187, pero imagino, que quizás, son más ahora, y si esos docentes, son contratados, específicamente, para esas carreras, o son docentes, que tienen, este, dedicaciones, en programas presenciales, a los que se les complementan, o aumentan las dedicaciones, para este tipo, de formación virtual. No sé quién, va a responder. Y una disculpa, pero es que no está habilitado el chat, entonces, para que por favor, le permitan el acceso, a la doctora Adriana Villegas, que está intentando, entrar nuevamente. Ya, ya profe, ya me admitieron, gracias. Ok, gracias. Qué pena. Si bien, hay una, a los mecanismos, vinculación, para nuestros profesores, está unificado. Con este no se escucha. Ahora. Ah, que lo tenía como apagado. ¿Se me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ok, doctora Mónica, la vinculación de nuestros profesores, bueno, según la naturaleza, en la vinculación, pueden ser, de planta, profesores de planta, ocasionales, y catedráticos. Este tipo de vinculación, digamos, cubre, toda nuestra oferta. Obviamente, desde la vinculación, y desde las necesidades, de los perfiles que se requieran, así se orienta, digamos, la formación. Es decir, hay unos perfiles que se corresponden con la demanda, de acuerdo a los niveles de formación. máxime, que efectivamente, a partir de esa reingeniería, todo, todo el tema de gestión académica, incluso de esos programas de nivel técnico, y de nivel tecnológico, pasaron a las facultades. Entonces, efectivamente, es como esa sola vinculación. No obstante, le voy a dar la palabra aquí, al decano Edgar Villegas, para precisar algún dato en relación. Disculpe, quizá no se entendió bien. Mi pregunta va específicamente, de los docentes que dedican información no presencial a distancia. En ese sentido, nosotros tenemos, básicamente, docentes que, digamos, hay como varias opciones. Hay docentes que están dedicados, es decir, docentes, por ejemplo, ocasionales, y están dedicados totalmente al conjunto, bien sea de administración de los programas a distancia, como de dirección de clases y de cursos, específicos. Igualmente, hay docentes que son docentes, por ejemplo, de planta de la universidad, y que hacen algunas jornadas específicas en distancia, y la mayoría, en realidad, de ellos, son docentes que están contratados específicamente para esos cursos. La denominación interna que se les da cotidianamente es tutores. Esos tutores son asumidos, digamos, a docentes catedráticos, pero con la orientación y con el seguimiento específico para que desarrollen actividades, bien sea en una modalidad de distancia con apoyo de virtualidad, o en una modalidad 100% virtual. entonces depende de un poco también de la característica del docente, porque hay docentes que si bien tienen actividades en otras universidades o en otros programas de la misma universidad, pues esos docentes van a tener una carga como docentes catedráticos, pero también hay algunos que se han asumido como docentes ocasionales dentro de los programas a distancia. nosotros en las facultades, pues somos responsables de parte del proceso de selección y sobre todo del perfilamiento de las necesidades de sus docentes para que cumplan con los requisitos de lo que se requiere en esos programas académicos. ¿Alguna otra pregunta de los padres? Sí, señor, yo, Guillermo. Profesor. Gracias, profe. Bueno, yo observo que la grande mayoría de ustedes son profesores de planta y están en comisión ahora directiva y administrativa, y quiero, en esa doble calidad de ser profesores, hacerles una pregunta sobre, ¿por qué creen ustedes que algún grupo de profesores todavía tiene una percepción desfavorable del estatuto de los académicos? ¿Por qué creen que hay algunos que…? Precisamente, nuestro gremio, digamos, pertenecer efectivamente al gremio, por ejemplo, en mi caso, desde el año 2009, fui vinculado, digamos, a la planta de profesores de la universidad, incluso tuve la oportunidad, voy a poner este contexto para darle mi respuesta, después tuve la oportunidad de ser miembro de nuestra organización sindical de ASPU, y efectivamente, desde ese año, hemos tenido algunas observaciones como profesores, y están más asociadas un poco a la valoración, esas observaciones están muy cerradas hacia la asignación académica de los profesores, por una parte, y efectivamente, a las exigencias también en ese, porque ustedes saben que ha sido muy rígido el tema de la asignación salarial que plantea el 1279, y efectivamente, eso lleva años así, y hay una discusión, ustedes bien saben que se han, digamos, de alguna manera han quedado ahí la discusión parada, pero fundamentalmente es esa exigencia por efectivamente plantear alternativas, más allá de la investigación, y esas exigencias en materia de los productos de investigación, migrar a otros productos, por ejemplo, más asociados a motivaciones en docencia, lo que efectivamente a veces escuchamos. Actualmente llevamos una reflexión también en esta modificación de los, de los, de nuestro estatuto, de nuestro estatuto docentes, ya tenemos un, digamos, una, un proyecto, un proyecto, incluso vamos a tratar de, de alguna manera dividir y enfocar un estatuto, un manual para nuestros profesores de planta, para profes vocacionales, y para profes o catedrático. Pero efectivamente en el contexto, digamos, en el contexto nacional, digamos, particularmente, y le digo por eso, estuve en la oportunidad de participar en la organización sindical, ya ustedes lo vieron, hay mucha cercanía sin que eso ponga, digamos, de los profesores con las directivas, sin que eso desdibuje el rol de cada uno. Pero efectivamente en la universidad tenemos la oportunidad, yo participé, ya ustedes vieron todos esos beneficios y estímulos que tenemos como profesores, por lo cual el estatuto en particular, hay cosas muy puntuales, pero en general nuestro gremio comparte en un alto grado las normas que, digamos, orientan la labor docente en la universidad. Particularmente yo me vinculé por el programa de formación avanzada para la investigación y la docencia. Efectivamente, y se puede hacer mi estudio de doctorado y me vincularon a la planta de profesores. Pero también la promoción en el escalafón docente, efectivamente, como lo planteó la profe, es muy garantista. Ya yo, por ejemplo, soy profesor asociado en el escalafón docente. El tiempo que le asignamos, digamos, en esa asignación académica que le damos a los profesores, permite que ellos no solamente realicen labores de docencia, sino que participen en proyectos de investigación y extensión. Cuando los profes, por ejemplo, miren los garantistas, cuando los profes tenemos ya nuestro plan de trabajo copado, efectivamente pueden acceder a bonificaciones en proyectos, por ejemplo, de extensión, que son significativas, es decir, salarios adicionales. También en la normativa de posgrados, dejamos claro que si el profesor está copado, porque efectivamente ya vieron nuestra planta de profesores, su demanda puede estar limitada fundamentalmente al pregrado. Entonces, como los pregrados fundamentalmente arrancan los viernes, sábado, entonces los profesores, esas horas se les pagan de manera adicional. Es decir, hay una motivación que trasciende ciertas normativas que están rígidas allá en el 1279, pero que nosotros a nivel de una universidad la hemos hecho una buena interpretación de ellas, de tal manera que nuestro personal docente, como lo dicen las encuestas, manifiestan, digamos, una alta satisfacción por esas, digamos, las normas que rigen el quehacer docente aquí en la universidad. ¿Alguna otra pregunta de los pares? Profesor, yo. Sí, profesora. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es, ustedes incorporaron como requisito para la admisión el resultado de las pruebas a ver, pero además una entrevista. Quisiera conocer un poquito si la entrevista se aplica a todos los estudiantes, qué peso tiene dentro, a todos los aspirantes y qué peso tiene dentro del proceso de admisión o cómo funciona. Y por otro lado, pues teniendo en cuenta que ustedes son una universidad pública con un fuerte componente de estudiantes Estrato 1, ¿qué hacer con esos estudiantes de colegio Estrato 1 que no alcanzan el puntaje y, digamos, ustedes son en la región, para ellos, la única opción de educación superior? ¿Qué alternativas tiene ahí la universidad? Bien. Bueno, frente a la primera pregunta, la implementación de la entrevista es uno de los requisitos, pero no es excluyente. La entrevista lo que busca es caracterizar e identificar el contexto sociodemográfico del estudiante que ingresa a primer semestre en todos y cada uno de los programas de la universidad. No es para unos, sino una caracterización general. Ahí podemos identificar desde las variables como edad, sexo, como también cuáles son las condiciones sociales en las que se desenvuelve nuestro estudiante que ingresa a primer semestre, así como también esas competencias formativas que el estudiante trae para efectos de que sean incluidos en los diferentes programas que les comentaba durante la presentación, como por ejemplo, el de proyecto de vida, el de competencias comunicativas u otros que se puedan mencionar. La entrevista es liderada por el programa de atención psicológica, que está constituido por psicólogos, lógicamente. Estos psicólogos hacen entonces un equipo, se encuentra el director de programa, un profesor y el psicólogo que acompaña el proceso para hacer esa valoración integral del estudiante. No ex excluyente, es un proceso para efectos de conocer quién está ingresando a la universidad y con base en eso, entonces, poder generar acciones de acompañamiento al estudiante. Ahora, en lo relacionado con la segunda pregunta, los estudiantes de estrato uno, que no alcanzan, lo que se ha venido trabajando son semilleros y ahí hay un poco también la articulación con unos proyectos que se han gestado desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, que es el apoyo en colegios, del abordaje de estos jóvenes de décimo y undécimo como semilleros, a través, por ejemplo, del proyecto Ciclón, que busca que nuestros estudiantes de estos estratos cero y uno, bueno, de los colegios, de los diferentes municipios, se fortalezcan en diferentes áreas y que en algún momento puedan ser los posibles beneficiarios, beneficiarios, no, que ingresen, pues, a la Universidad del Magdalena. Entonces, se ha venido estructurando proyectos de intervención en colegios públicos a través de investigación que dé cuenta, efectivamente, de esa oportunidad del estudiante para ingresar a Educación Superior. Lógicamente, pues, nuestros estudiantes, como ya lo mencionábamos, en su mayoría son estrato cero, uno y dos, tenemos el programa de Talento Magdalena, que es el que ha permitido que el estudiante ingrese con estos cupos especiales y que permitan, entonces, mantenerse en la universidad como tal. Sumado a ello, pues, los otros cupos especiales, como son mujeres cabeza de hogar, afrocolombianos e indígenas, que efectivamente, pues, también pertenecen a esta caracterización sociodemográfica de estrato económico, pero que de igual manera, pues, van a tener la oportunidad de ingresar y de competir entre ellos, porque ellos compiten entre su nivel de complejidad o como cupo especial como tal. Gracias, profesor. No veo por el momento. Yo quisiera preguntar también, digamos, aquí hay una serie de cambios que son importantes. Hay unos cambios de carácter pedagógico, se está introduciendo la dinámica de la investigación. Esto puede tener efectos sobre la jornada de trabajo de los docentes. Nos hemos enfrentado a las exigencias multiplicadas de la pandemia. Todas estas transiciones que son favorables para la universidad en el mediano y largo plazo implican una dedicación mayor y cambios en las tradiciones. Quería preguntar por las resistencias que han encontrado en el cuerpo profesoral y sobre el modo como han enfrentado esas dificultades, si es que las ha habido. Una excelente pregunta, profe. El rector en su presentación dijo que, digamos, este periodo ha sido, digamos, como el laboratorio en el cual nosotros hemos sacado lo mejor. Es decir, la resiliencia, esa capacidad de adaptación atípica que han tenido nuestros profesores para reponerse en esas circunstancias fue muy complejo. Usted bien sabe, fue llevar un trabajo de una formación presencial, trasladarla a una condición de no presencialidad mediada por herramientas virtuales de aprendizaje. Entonces, efectivamente, ha sido un trabajo, no ha sido fácil, mucho diálogo, hay que decirlo, hay mucho acercamiento con el gremio profesoral. Ese acercamiento usted lo pudo ver en las indicaciones que planteó la profesora en esa participación que hubo en este proceso eleccionario del señor rector da cuenta de ese compromiso de nuestro cuerpo profesoral. Otro tema importante y lo digo como profesor, por ejemplo, lo garantista que es la universidad en el sentido de, por ejemplo, 17 profesores estamos, de planta estamos dirigiendo la universidad. Algunos en los cuales esa diferencia de salario, para hablar de un tema, hay una diferencia marcada entre su salario y el del cargo, efectivamente, hay la posibilidad de que el profesor tenga esa exclusividad y ese flujo es rápido, es un planteamiento de la facultad, llega al consejo académico, ahí se otorga y ese es un estímulo para que el profesor de alguna manera revierta desde el punto de vista de la gestión académica, esa inversión que hizo la universidad en su formación. Es decir, aquí hay que reconocer ese alto compromiso que tienen nuestros profesores, que trasciende más allá de su quehacer, de esa labor, de ese contrato que está ahí. Hay un sentido que queda en evidencia en su participación. Gracias, profesor. ¿Nos podemos dar unos minutos para alguna pregunta más que tenga alguno de los pares? No sé si alguien tiene una inquietud que quiere resolver. Bueno, entonces, yo creo que podemos darnos por muy bien servidos por toda la información que hemos recibido, todo lo que hemos aprendido. Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron en esta reunión. Creo que podríamos, digamos, terminarla en este punto. Sí, profesor. Una observación antes de cerrar, porque no sé si la habilitaron, unos profesores que nos están acompañando en el Zoom y ellos me pidieron que se les habilitase el chat para complementar algunas de las respuestas a las preguntas que se plantearon. Si no fue así, de alguna manera me gustaría allegarlas como elementos claves, digamos, para ver si se dilucionan o se complementan las argumentaciones que se plantearon a lo largo de estos 20, 30 minutos de conversatorio. Sí, cómo no, profesor. Tenemos el drive en donde se pueden introducir esas preguntas que queden pendientes. Bueno, un gusto.